Ahí estamos, ahí estamos. Ey, ey, ey. Ey, m***. Ahí está Anderbuck, mi gente. Denle compartir, denle share. Que se una más gente para esta entrevista. Así que oficialmente damos comienzo, mi gente. Damos comienzo. Les saluda Brian de Expansión Musical.com la de los estrenos. Y estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta para hacer varias cosas interesantes en nuestra plataforma, la de los estrenos. Estamos de vuelta para seguir llevando el mensaje a través de esta plataforma. Y bueno, esperen muchas, muchas cosas más que dan inicio hoy con Anderbuck de Hablando Claro Con y de varias cositas que vamos a estar trabajando. Así que quédense conectados siempre a la de los estrenos. Bueno, y sin más ni menos, agradecemos, Ander, que nos den la oportunidad de hacer Hablando Claro Con contigo desde esta cuarentena. Así que cuéntanos primero por ahí. ¿Cómo te va, brother, en esta cuarentena? ¿Cómo lo has estado pasando? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucho bien. Bendiciones primeramente a todas las personas que se conectan y llegan al en vivo. Bendiciones. Y tú sabes que tenemos que darle la exclusiva a la de los estrenos. Tú sabes cómo es. Eso es. Claro. Estamos ready. Estamos desde casita, mi gente. Dele compartir que arrancamos con esta entrevista, pasar un gran tiempo con Anderbock y llevar el mensaje a través de esta plataforma. Y, bueno, antes de comenzar con muchas preguntas que tenemos para ti, Ander, desde la plataforma de expansión musical, quisieramos abarcar un poco esa historia tuya, ¿verdad? Como persona creyente que le sirve al Señor y que nos ahundaras quizás en este inicio de la entrevista. ¿Cómo Ander se encuentra con la persona de Jesús e inicia los caminos en el Evangelio? Pues, tú sabes que yo vengo de una familia creyente, una familia que siempre estuvo súper de cerca con lo que es la devoción a Jesús. Mi abuela es creyente. Mi mamá era creyente cuando era más pequeña, entonces fue, se reconcilió luego de nuevo. Y siempre me instruyó en el camino. Como a los siete años de edad, mi mamá ya volvió en camino al Señor. Y entonces, pues, yo siempre fui criado en la iglesia. Entonces, su esposo, que es mi padrastro, también fue un hombre de Dios. Aceptó al Señor luego también. Y fuimos una familia siempre súper misterial. Entonces, ya, entonces, yo vivía en un, yo vivía en un pueblo de mi país que se llama San Pedro de Macorís. Juntó con mi mamá. Somos del este. Y luego vinimos a, yo nací en Santo Domingo, vivíamos en el, fuimos a vivir en el pueblo, entonces volvimos a la capital de Macorís. Y ahí, pues, me va a un reto. Me estuve en la, en la iglesia donde mi mamá, pues, siempre, mi papá era líder, mi mamá también. Pero yo nunca había tenido ese encuentro con Dios full. Porque tú sabes, no es lo mismo que tú te encuentres con Dios, que te llevan a la iglesia. Y yo, pues, decidí yo mismo subir al Señor. Porque yo siempre tuve atracción por la música urbana. Y no, no tenía el apoyo de muchos, de muchos ancianos de la iglesia donde me congregaba en ese año. Entonces, nada, era bien. Había mucho prejuicio con la música urbana en ese entonces. Y yo, a los 15 años, dejé de hacer música cristiana, de escribir canciones cristianas. Y fui a hacer, empecé a hacer música secular. En la escuela hicimos, en la escuela donde estudiaba, con amigos, hicimos un CD amateur. De música secular. Ahí fue que visité mi primer estudio casero, mi home studio. A los 15 años. Ya hacía freestyle, ya improvisaba como a eso de los 11, 12 años. A los 9 de los años de edad, escribía poesía. Y eso. Y siempre tuve inclinación por la literatura. Y mi mamá también. Mi mamá es profesora de letras. Y entonces, pues, eso de la letra me llamaba mucho la atención. Luego de... Ya a los 18 años, entonces, me enfermé de un padecimiento que se llama peritonitis crónica. Que es cuando el apéndice se te perfora y se te dañan los intestinos. Entonces, entré en un estado delicado. Estuve ahí interno, en casa. Y en el hospital. Y estuve a punto de morir. En estado de coma y todo. Entonces, pues, fue algo que choqué full con... Con el señor. Por el estado de coma. Entonces, ya... Solo reconocía la voz de mi mamá así lejos. O sea, no me recuerdo mucho. Y... Y volví en ciclo a los 9. Y en ese momento, pues, antes de caer en ese estado, yo acepté al señor. Y me moría, pues, me iba con él. Y nada. Entonces, todo súper bien. Y a los 20 años empecé en ministerio. Ok. Los 18... Sí, que para los efectos, a pesar de que te criaste en el evangelio, realmente hay un evento significativo en la vida de Ander, ¿verdad? Que está al borde de la muerte. Y eso no hace que choque con Cristo. Y que yo me descargué, estuve en la calle. O sea, duré de los 14, 15 años hasta los 18. En la calle, en gangas y pandillas y cosas y los panas. Haciendo todo tipo de cosas. Aprendiendo muchas cosas que debí aprender, tú sabes. Como dicen aquí, un tigre. Empecé a un títere. Así, en el titereo. En el bandidaje. Es el flow. Entonces, pues... No... Aprendí muchas cosas que hoy en día las pongo en práctica. Porque la cultura del hip-hop aquí está bien vinculada como al flow calle. Porque eso es lo que le gusta a los jóvenes. No le gusta ese tipo de música. Como que no le llama la atención. Como la música tradicional de nuestro cuarto. La salsa, quizás sí. Tiene preponderancia en algún momento. O momentos definidos de un compartir. Pero no siempre. Siempre es la música como un hyper. Como ese hip-hop. Ese reggaetón. Y eso que se vive aquí. Paribeño, tú sabes. Entonces, pues eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque eso fue lo que se me inculcó. Siempre tuve un primo. Tengo un primo que se llama Wadis. Que me acercó mucho a la música. Tú sabes. Dinoy, playeros. Desde que yo era chamaquito. DJ Joe. El Escuadrón de la muerte. Yo era bien fan de Tego Calderón. De Vico. De Eddie. De Wisin. ¿Tú te entiendes? De aquí. Antes de Tego Calderón de La Pisconsciente. Joa. Beethoven Villamán. Y después me hice fan de Aposento Alto. Y de Rubín. Y de Lara. Cuando vine al Señor. Y entonces, era algo que te quería preguntar y ya le has dado apertura, ¿verdad? Una de las cosas que quería preguntarte. ¿Sabemos? ¿Verdad? Los que te siguen y conocen de tu trayectoria. Que más que música urbana, quizás tú fuerte y donde consideramos que eres muy talentoso. Es en esta parte del rap y del trap, ¿no? Creo que te desenvuelve muy bien en esa temática. Pero ya veo entonces que el interés surge, ¿verdad? Por quizás música que escuchaste, otras personas que escuchaste, que influenciaron en tu vida, ¿verdad? Tú sabes que aquí en RD somos bien raperos. Aquí en RD se nos da súper el rap. Y predomina el rap. Pero yo, por ejemplo, he hecho canciones. Ya yo hice mi primera salsa allá con trap y bachata. O sea, sale pronto con un exponente de allá de tu país. Se llama Mesiánico, que es súper duro. Claro. Se llama Contraseña. Hicimos reggaetón también. Reggaetón sin rapear, sin ningún chanteo, sino solo tono. Hicimos una canción que se llama No Hay también. Como que hago de todo lo que me pongan. Tú sabes, acabo de hacer un pop con Quique Pavón, con trap y eso. Tú sabes. O sea, que tú me pones una salsa, una balada, lo que sea. Y vamos allá. Porque a mí me gusta la música en general. Pero se me da bien la composición. Y yo creo que la letra, más el flow. Tú sabes, como combinar eso, como que se me da bien. El flow es como del instrumental. Ese palabreo que la gente dice, guau, guau, ¿cómo lo hice? Tú sabes, eso es como que se me da bien. Y pues Funky quiso como, cuando hicimos No Fallará, él quiso como darme así a conocer a la gente. Pero sí estoy abierto súper a hacer otro tipo de género. Brutal, brutal. Así que los que están conectados y viéndonos, ya saben, pueden buscar la música de Ander en las diferentes plataformas. Por favor. Y esto me lleva a otra pregunta, Ander. Mencionaste ahorita Aposento Alto. Entonces, sabemos, ¿verdad? Nosotros quizás, conociendo un poco más lo que es la historia de la música urbana, quizás tenemos algunos detalles que mucha gente que nos está viendo no. Pero sabemos que en tus inicios estuviste muy de cerca a este grupo. Y en esa dirección, quisiera hacerte dos preguntas. ¿Cómo surge esta oportunidad con Aposento Alto? Y la segunda, ¿en algún momento consideraste ser parte de este ministerio, de este grupo? Oh, eso era un sueño para los novatos en ese tiempo. El novato que está por ahí hablando de novatos, el novato de N por ahí que es de los míos personales. Jim, gracias por el apoyo. Pues, cuando salí, tú sabes que Aposento Alto hizo un casting que se llamó Dios, Patria y Libertad. Que fue un álbum de ellos, súper mencionado aquí en local. Pero no tanto eso, a Natán yo lo conocí, mi acercamiento, porque mis dos padres, como mis padrinos en ese entonces, fueron Natán y Pérez. Que son como, eran como los dos mayores del grupo. Pérez el líder y Natán era como el comandante en jefe. Entonces, ellos tenían un concierto y yo era fan, full. Yo desde 2009, yo me hice fan de Aposento Alto. Y Natán se mudó por mi casa, casualmente. Y entonces él iba a la iglesia donde mi mamá, donde mi mamá pastorea. Porque mi mamá es pastora asociada, yo soy hijo de pastores. Los padres están ejerciendo el pastorado ahora, son maestros y pastores. Y yo ve a Natán en la iglesia de mi mamá y yo dije, wow, yo tengo que empezar a saludar. Entonces, ellos tenían un concierto en ese entonces, yo sabía quién me podía vender la boleta. Y todo de fresco, de presentado. Y le di a Natán, wow, y como yo consigo una boleta para tu concierto, entonces su esposa nos consiguió la boleta. Su esposa Alexandra. Y yo fui como fan. Y Natán no sabía que yo rapeaba ni nada. Y yo fui como fan al concierto. Fui con un grupo de jóvenes de mi iglesia, porque compré cinco boletas. Me acuerdo. Y cuando él vio que le compramos cinco boletas, dijo, no, esta gente es fan, fan, fan. Entonces, fuimos, me tiré el concierto de pie a cabeza, me lo gocé, porque fue un conciertazo. O sea, fue uno de los mejores conciertos de mi vida, imagínate. Cuando el artista no es tan, aunque no sea tan reconocido, pero tú lo miras, tú sabes que es de otro nivel, tú sabes. Entonces yo fui al concierto y nada, y normal, como un fan. Y entonces, habían otros amigos, que eran de mi misma generación, que en la iglesia también cantaban. Y ellos se llaman Unidos por su gracia. Y ellos me llevaron al estudio donde Pérez, donde Pérez graba. Donde Pérez trabajaba, que era donde grababa el centro. Y ese mismo día, casualmente, estaba Natán en el estudio, y yo estaba en la cabina, montando voces. Entonces, pues, imagínate, yo tuve que, yo dije, bueno, yo tengo que, yo no puedo pasar vergüenza aquí, yo tengo que darle durísimo a esto, porque si no. Entonces, pues, Natán, solté mi mejor verso que tenía en ese entonces, lo mejor que tenía. Y cuando salí, dijo, varón, ¿qué es lo que es? ¿Usted rapea? Y yo, claro, y nada, y así nos hicimos panas. Entonces, él vino a congregarse a la iglesia. Y ahí nos hicimos panas. Y, bueno, Natán es líder en la iglesia, junto con mi mamá también, que son líderes. Y nos hicimos panas. Entonces, después me llevó donde Pérez, y Pérez y Natán, pues, me vaquearon. Eran como el vaqueo mío. Me ayudaron mucho. Vaqueo, para los que no entienden, eso es caribeño, eso es como de la palabra vaco. Nosotros agarramos la palabra siempre y le hacemos un lío. Y la acosemos y la acomodamos a nuestro, es como un respaldo. Como que te hacen discípulo. Claro. Y, pues, ellos, a Pocento Alto, tú sabes que eran seis integrantes. Entonces, dos quedaron fuera. Y, entonces, ellos no querían hacer el, volver a tener el grupo tan grande. Sino que ellos querían como extender, como hacer como extensiones del ministerio. Entonces, yo era como una extensión del ministerio de Pocento Alto. No era del ministerio del grupo, pero sí era como el protegido del grupo. Tú sabes. Como lo hicieron con JB, porque a Pocento Alto, Pérez, tiene un corazón grandísimo. Siempre impulsa los talentos full. Tú sabes. A JB, a La República, a 316. Debanó, a Léxico. Son muchachos que hemos salido de la tutela. De señor Pérez, a Pocento Alto y Natán del Profeta. Súper, súper. Aprovecho el último momentito, Ander, para saludar a todos los que se siguen conectando. Díganle a vos, mi gente. Estamos hablando, claro, con Ander. Viste por ahí que están conectados desde Argentina, Barcelona, Puerto Rico, RD. A todos los que se siguen conectando. Saludos, muchas bendiciones de Dios para ustedes. Verles en compartir, que esto apenas comienza. Y qué interesante, qué interesante, ¿verdad? Quizás mucha gente que nos está viendo se preguntaba qué había sucedido en esos inicios de Ander. Ahí tienen la respuesta. Sí, claro. Entonces, te pregunto, ahorita mencionaste varios cantantes, particularmente secular, ¿verdad? Que te pusieron en algún momento de tu vida, que influenciaron. Ahora quizás te voy a poner, quizás la pregunta un poco más cerrada. Y es preguntarte, si tuvieras que escoger un cantante, uno solo, de música secular, y otro cantante, uno solo, de música urbana cristiana, ¿cuáles considerarías, tanto en lo urbano como en lo secular, que han sido influencias en lo que haces hoy día? ¿Y por qué los escogerías ellos dos? Bárbaro, Bruno, qué difícil. ¿Cómo tú me haces esa vaina, mano? ¿Cómo tú me haces eso, loco? Es que no sé, mano, porque es que yo soy una persona que se goza en la variedad, como en los colores, como que de ti, yo puedo decir, bueno, me gusta el estilo de él, pero del otro, yo puedo decir, me gusta la métrica de él, ¿tú entiendes? Claro, claro. Pero hay mucha gente, hermano, qué te digo. Lo que pasa es que, por un ejemplo, de influencia, influencia, pues, de Puerto Rico, por un ejemplo, yo tengo a Manny, a Alex Zuldo y a Funky en el mismo lugar, tú sabes. Para mí, mi gusto, a mí me gusta como Funky arma las canciones, ¿tú entiendes? Por ejemplo, Funky como que, ¿sabes? Hacer una canción como que te va a pasar. Entonces, Alex Zuldo, me gusta la versatilidad del Alex Zuldo, te canta, y Funky también, pero Alex Zuldo como que la voz de él es como más característica. O sea, toca piano, son productores también. Entonces, Manny, como es este tipo, la actitud mía. O sea, yo soy como, cuando yo conocí a Pani, él y yo nos caímos súper bien porque pensamos súper parecido. El pana es súper real, o sea, sí. Es súper bromista, ¿sí? Igualito que yo, o sea, es orgánico, ¿sabes? Los demás también, o sea, son súper bacanos. Todos estos son panas mías. Bueno, de aquí de RD, Cristiano, pues Natán. Willy, Redimido, me influenció demasiado. Porque él fue uno de los pioneros junto con Henry G. Hay mucha gente que también en esa parte, pues a Henry G como que no lo reconocen tanto. Pero Henry G también, de aquí, que mucha gente no lo conocen, me encantaría que le dieran esa honra también. Porque yo entiendo que hay que honrar a las personas que no son tan reconocidas como otras. Aunque Henry G tiene mucho reconocimiento, Henry G tiene el récord Guinness, un dominicano de la canción Maldarga. Entonces, tú sabes. Ariel Kelly, muy duro. Ariel Kelly, muy duro. No tenemos comunicación, va a ser de real. Pero para mí, para mí el hombre la tiene. Es muy buen exponente. Y fue influencia para mí. Entonces, secular, es que Vico es como un híbrido. Y tú sabes, es como el papá de las dos. El papá de la secular y de la cristiana. Uno de los primeros cantantes cristianos que yo escuché fue Vico, sí, con la que había muerto. Tú sabes, con Poder, que es otra producción del 94. Porque yo soy amante de la música, tú sabes. Yo aunque quizás tengo... Me consideran milenial porque nací en el 90. En los 90. Pero para mí, yo no me considero... Yo tengo el alma como de viejo. Porque yo, o sea, esta música vieja... Tú me preguntas de los comienzos del hip-hop. Tú me preguntas de los comienzos de esta música. De también salsa vieja. De todo viejo. Y yo te digo, esto, esto. Me queda de la cuenta. Yo tengo como ese flow. Y así es mi actitud. Aunque me veo un chamaquito, pues no. Soy un chamaquito. Soy un viejito. Ya. Entonces, por ahí el flow. Sí, yo creo que son varios. Pero dos, que yo te puedo seleccionar para responderte la pregunta como te gustaría. Yo me quedo con... Ah, me voy a calentar con funky. Pero yo me quedo con zurdo. Yo me quedo con zurdo porque es lo que yo quiero alcanzar. No solo que me vean como un rapero. Tú sabes. Sino que me vean como... Como un... Que puedo predicar, que puedo cantar, que puedo tener una banda. Tú sabes. Y como rapero... Y como rapero de aquí, dominicano. Porque tengo que dársela también. Yo creo que el mío es natal. O sea... Independientemente de lo que el man... De lo que... El man haya hecho por mí. Yo lo admiro demasiado. No, pero funky sabe. Funky yo se lo he dicho. Que mi delirio es zurdo. Y yo a zurdo se lo he dicho. Pero que funky... Es que funky yo... Es que lo mío de funky va más allá de la música. Funky es familia. Ahí dijo un pana ahí que funky me está viendo. Ah, Samuel. Díazlo, Samuel Mariscal. Que es de los míos personales. Y secular, vínico. Hay que darse la obligación. Este... Es bien interesante. Y a todos los que me están viendo. Y que después van a ver en esta entrevista. Este... Agarrar algo, ¿verdad? Uno cuando está en esta posición de hacer preguntas. Puede hacer preguntas que para otros suenen molestosas. Incómodas, no sé. Y no lo hacemos con ese fin. Lo hacemos con el fin precisamente como se llama el segmento. Hablando claro. Nosotros de cual forma. No, y por ejemplo. Tú le preguntas... Esa pregunta. Tú le preguntas a la hija de Natán. ¿Quién es su cantante favorito? Y ella te va a decir Redimido. Claro, claro. Sí. Y este servidor y la producción de Expansión Musical. Creemos que todos los que mencionaste. Funky, Zuldo, Manny, Redimido. Todos son muy talentosos. Y esa es la realidad. Y han marcado un bagaje. Y eso es lo que le gusta. Y eso es lo que le gusta a Funky de mí. Que yo soy real. O sea, que no es porque yo sea fano. Dí que tú, yo. Dí que, no, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana. Dí que, mi gusto. Porque tú y yo somos fanas. Porque a mí me encanta. Yo te digo que a mí me encanta cómo Funky arma las canciones. Cómo él produce. Él hace... Tú sabías que el 70% de las canciones de aquel que había muerto la pita le hizo Funky. ¿Te entiendes? O sea, dime. Sí, sí, sí. Hay gente que no conoce esa faceta de él. Que él es productor. Y lo importante en esto es que cada guar en su estilo, ¿verdad? Trabaja por un fin. Llevar el mensaje. Pero, hablando claro con... En Expansión Musical queríamos saber esa faceta. Que nos lleva a la otra pregunta que tenemos, Ander. Que quizás abarcaste en el inicio de la entrevista un poquito. Quisiera ampliarla un poco más. Que al inicio plantee, ¿verdad? El aspecto de que a nuestro juicio. Ahora hablo de este servidor. Y la producción de Expansión Musical. Eres muy talentosísimo. O sea, en lo que es el rap y el trap y eso. No obstante, aclaraste de que tienes la capacidad de montarte en cualquier ritmo y hacer música. Entonces, hemos visto y hemos sido testigos de que con una cuestión de hechos. Los temas recientes y colaboraciones recientes que has hecho. Has hecho reggaetón. Has hecho música en otro ritmo. Entonces, quizás la pregunta directa que queremos hacerte es. ¿Qué te ha motivado? ¿Qué te ha movido a moverte, verdad? En las diferentes posibilidades musicales que tienes para seguir compartiendo el evangelio. Un saludo a mi hermano ahí, Eduardo Lebrón, que está por ahí. Si no lo saludo, después me da un poco más. Por Whatsapp. No, mentira. Él es súper chévere. ¡Brother! Pues lo que ha movido a Manny a hacer otras cosas. Lo que ha movido a Redimido a hacer otras cosas. Lo que funciona no se cambia, tú sabes. Porque mi música es buena en el rap. O sea, la gente entiende que está buena. Pero yo no quiero hacer simplemente música buena. Yo quiero conectar. Soy. Soy. Yo quiero conectar. Entonces, yo no soy rapero solamente. Yo soy un ministro, tú sabes. Soy. Sirve donde pongan. Tú sabes. Soy. Si tú eres un siervo y te mandan a hacer algo y tú no lo haces. Pues tú no eres ningún siervo, papá. Tú lo que estás ahí vendiendo una imagen. Y estás más contento con la cultura hip hop que con lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú sabes. Y yo no dejo de hacerlo bien en el rap. Tú sabes. O sea, eso no me quita. No me reta como rapero. No me quita nada. Porque hay una cultura en el hip hop que la... O no. Una pseudo cultura. Porque para mí eso no es hip hop. El hip hop es libertad. El hip hop es una cultura de paz. Y amor. Tú sabes. Y ser hip hop se lleva aquí. Tú sabes. No. Es como ser cristiano. Porque hay gente que creen que ser cristiano es apariencia. Y ser cristiano se lleva aquí. Es lo mismo que ser hip hop. Pero yo entiendo que reggaetón. El reggaetón tiene un auge grande. Y es una herramienta. Como lo es el hip hop. Como lo soy yo. ¿Tú entiendes? El reggaetón tiene un super auge. Yo soy una herramienta, papá. Y yo soy una saeta en la aljaba de todas las palabras. Entonces su mano me da dirección. Dios me dijo. Ah, mira. Esta gente necesita esa palabra. Necesita. Ese es el target que tú necesitas. El blanco. Por ejemplo. Hizo un reggaetón bonito. Cantando. Ella entendió que no es lo material. Que el dinero no la van a ver. Yo estoy hablando de una chamaca. Que le pegaron los cuernos, barro. ¿Tú entiendes? Y que ella entendió que no es por el dinero del pana. Sino porque el dinero no la van a ver. Esté enamorada del señor. Ella ha encontrado un nuevo amor. ¿Entiendes? En otro radio. Entonces. Hicimos un reggaetón. Entonces me dice Funky. Oh, pero se te da bien. Porque Funky. Yo tenía miedo de hacer. Funky me dijo. Oh, pero aquí se te da bien. Entonces. Hay gente que canta menos que yo. Y con un montón de autotón. Tú sabes. Y lo hacen. Pues yo lo hago también. Y ya. Y eso. Está. Súper interesante. Y súper chévere. Porque. Realmente. Musicalmente hablando. También es un valor añadido que tiene. ¿Verdad? Yo soy de los que piensan. La verdad. Creo que puede cantar reggaetón. Que puede hacer buen rap y buen trap. Pero que a la misma vez. Puede hacer cosas melódicas. Tiene un valor añadido. Porque es multifacético. En relación a la música urbana. Claro, papá. Y eso pues. Como tú tener una taza. Pero que no tenga el asa donde tú agarrarla. Tú sabes. Vas a agarrar caliente la cosa. Es como la tazita donde tú puedes. Tú sabes. Ayudarte con eso. Claro. Te amplía el target. La gente te. Exactamente. Ah, pues. Él puede hacer eso también. Y bueno. Esta canción. No me gusta. Este agresivo. Este rap así. Tan fuerte. No me gusta esta cosita. Y yo he visto gente que me dice. No, mire. Esta cosita me gusta. Pero esta no. Claro. 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 Y como lo hablamos ahorita. ¿Verdad? Dice un refrán por ahí. Para los gustos de los colores. ¿No? Claro. Y tú escuchas a Manny. En Jesús te ama. Y él está dando el mismo mensaje. De amor de Jesús. Pero está cantando. Jesús te ama. ¿Tú entiendes? Sí. Y él lo dijo. Saludamos. Si después de la entrevista. Manny. Manny es un gran amigo. De este servidor. Y de la extracción musical. Y de toda nuestra gente. Cuando lo conocí aquí. Cuando hicimos el video de entierro. Me enamoré de él. Manny. Manny es de los nuestros. Que nos ha apoyado. Y de igual forma. Desde el día uno. Y por pronto. Es posible que venga. Hablando claro. Con Manny Montes parte dos. Así que pendiente. De los estrenos mi gente. Saludamos a todos los que se siguen conectando. Y saludo a mi hermano. Jadon. Que también se acaba de conectar por ahí. Acaba de comentar. Dímelo Jadon. La cual quizás muchos saben. Muchos otros no. Y sabemos que hace aproximadamente. Pues. Formas parte de lo que es la compañía de Funky. ¿No? Entonces. Quisiéramos preguntarte. En esa dirección. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál ha sido tu rol dentro de este proceso? ¿Verdad? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te sientes? Que nos hables un poco de esa experiencia. Y de esa relación con Funky. Tú sabes que. Él me conoce a través de Indiomar. Gabriel y yo somos súper panas. Gabriel y yo somos súper panas. Gabriel y yo somos de la gente. Que podemos durar dos años sin hablar. Y sigue igualito. El amor y todo. Gabriel. No podemos jalar los cabellos. Pelear. Él me puede. Me puede bloquear un día. Y después volver. Mi amor. Te quiero. Tú sabes. Como así súper panas. Y Gabriel y yo desarrollamos una amistad a través de Lizzie Parra. Lizzie Parra me presentó a Gabriel. Y Gabriel les mostró mi música Indiomar. Fue como una cadena. Entonces Indiomar les mostró mi música Funky. En la gira de Prometa. Ah, bien. Iban para Argentina. Orlando, Argentina. Sabes que el vuelo es súper largo. Y en el camino él escuchó mi música. Y me escribió en Instagram porque le gustó. Ah, qué bien. Y dijo, ah, no, cómo me encanta lo que estás haciendo. Y el mismo día me dio el WhatsApp. Empezamos. El mismo día escribí. Y empecé a escribir y no fallará. Y después él se montó. Y legal. Entonces, pues. Pero la relación con Mimio y Funky. Nosotros lanzamos, por ejemplo, el álbum Mi Moda. Voy a dar este clip. Nosotros lanzamos el álbum Mi Moda bajo el sello Funky Town Music. Pero ya lo mío con Funky es Funky Town Family. Es Funky de familia. Tú sabes. Es más que música. Tú sabes. Claro. Pero sigo trabajando con él. Sigue apatrinándome. Financio mis proyectos. Tenemos acuerdos. Hacemos acuerdos de trabajo. Pero más que eso, él es como mi papá. Tú sabes. Tú sabes. Y me dan mis jalones de orejas. Me dice, eso está mal. Deja esa loquera. No me gusta esto. También me premia. Como los niños. Ah, mira. Si hace esto, te premio. Tú sabes. Me dice, mira. Por ejemplo, para lo de cantadito. Me dijo, pero animé a cantar. Y me motivó. Y me dijo, mira. Me encantó. Tú sabes. Y cuando está mal la cosa. Me dice, eso está mal. Tú sabes. Aunque es muy difícil. Nunca. Porque él siempre. Yo antes de mandarle algo a él. Tú sabes. Hago mi proceso de depuración. Me da mi correado. Me quedan locados. Yo lo amo a ese man. Y eso está súper bien. Yo creo que. Yo creo que eso se trata en las relaciones. ¿Verdad? En el reino. En el evangelio. Tú sabes que, Funky. Yo estaba bien loco. Yo estaba bien loco haciendo música antes. Yo estaba bien desviado. Porque yo creía que estaba haciendo una cosa bien. En el nombre del señor. Yo estaba haciendo tan bien. Porque yo. O sea. No es lo mismo. No es lo mismo ser valiente. No es decir las cosas a lo loco. Tú sabes. Es decir las cosas cuando tú quieres decirlas. Tú sabes. Y él me ayudó a canalizar mi talento. Tú sabes. Que eso. Yo soy real. Yo no ando con ese. Con ese. Plot. Y que. A ver. Si todo es maduro. No. No. Yo. 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 He madurado. Después que él me dio correazo. Mira esto. Así que. ¿Entiendes? Entonces. Soy. Tiene mi respeto. De por vida. Y Funky. Da un ataque. Me muera. Papá. Y te enviamos un abrazo a Funky. Por ahí. ¿Verdad? Pudiera ver la entrevista. Expansión Musical. Te envío un abrazo Funky. Y hago un pequeño paréntesis. Mencionaste a Gabriel. Lo puse a rapear también. Lo puse. A Funky lo puse a rapear de nuevo. Que no quería eso. Pero ven a rapear. Hago un pequeño paréntesis. Mencionaste a Gabriel. Y mencionaste a Indi Omar. También le envía un saludo a Expansión. Y. A los que nos están viendo. Pueden entrar a Expansión Musical.com. porque también hicimos hablando, claro, con Gabriel y con Indio. A los dos pudimos también entrevistarlos. Si quieren ver la entrevista, pasen por la de los estrenos de Expansión Musical. Te pregunto, Ander, ¿qué tema como solista entiendes que es el que pudieras decir que ha marcado un antes y un después en lo que es tu ministerio, en las diferentes plataformas? ¿Y qué colaboración es acá hecho que puedes decir como que no, Manu, después de este tema como solista, después de esta colaboración, realmente mi ministerio ha dado un giro, ¿verdad? A 360 grados. Como solista, como solista, como solista, dos, tengo dos, tres. Súper. Te voy a decir por qué. El Freestyle 2K16, el 2016, que yo hago Freestyle anuales, ese fue por el que Funky se volvió loco. Y Gabriel y Indio Mario, ¿me entiendes? Ese fue el que me abrió la puerta del mercado, pues, del mercado de los otros ministros, por así decirte. Entonces, Carta Latinoamérica, el Freestyle, otro Freestyle, el Freestyle 2019, que no es tan freestyle, que es un tema social, donde digo, quiero que sepas que soy un humano más, que falla, que calla, que adonde vaya, quiere paz. Yo, antes caminé como lobos rapaz, pero de cambiarme solo Jesucristo fue capaz. Más, no vine a hablar de mí, yo quiero que tú sepas que debes limpiar tu corazón para que Cristo quepa. Que si yo fuera tú y tuviera hijos, mejor los corrijo y no le dejo ese trabajo a Pepa. Pepa, Pepa, tú sabes, como esos punchlines súper así, como que me abrió ese público como del dar conciencia, como esa gente que quería escuchar el flow. Y entonces, todos ganan, esa bachatica. O sea, que tú lo que quieres es bailar cuando lo escuchas. Usted hace tono. Aquí todos ganan, aquí todos ganan. La gente les dijo, hey, cuidado con el padre. Y también el número. Tú mides los números, tú ves las reproducciones. La gente le gustó mucho más. Además de los testimonios, siempre. Te digo Carta Latinoamérica por los testimonios y todos ganan por la cogida que tuvo. Y indiscutiblemente, no fallará, porque la normal, pues sí, la gente me... ¡Pueba! Pero la normal fue como que le gustó para hacerse el remix, tú sabes. Entonces, el remix, ¿sabes? Nos fuimos con Indio Mar, con Alex Zuldo, con Mariel Lara, con Lizzie Parra, con Funky, conmigo, con músico. O sea, algún dream team como Los Vengadores, tú sabes. O Los Vengadores en 2012. Entonces, fue súper brutal. Y ese verso de Dios, Jesús, la luz, la cruz, la paz, la paz, el gozo, el bus. La gente se lo aprende, porque yo no sé, yo se la pongo medio difícil a la gente para aprenderse la canción, pero que aprenden como quieren. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa, Dios mío? Y es que a la gente le gusta como el desafío, como sentirse retado a aprenderse la canción. Y pues eso, además del mensaje que tiene la canción, tú sabes. Jesús llegó al cuarto día, parecía que había tardado. Su poder no está limitado. Lázaro, levántate, amado. Mi llama ha dado por el indicado y has llegado. Has gastado todos tus bienes. Vienes a él sin tus bienes. Miles, quinientos y fieles. Fieles te aprietan y no te detienen. Funky tocó como tres versiones de tres historias de la Biblia. La hija de Jairo, lo de Lázaro, lo de... No, de Lázaro lo toqué yo. Entonces Funky toca también lo de la mujer del flujo de sangre. O sea, te estoy hablando de una narración bíblica, no en un rap, en un trap, que la métrica es súper más difícil, en un 6x3, 3x8, 3x4, los compases súper más difícil. Tú sabes. Entonces, pues esa nos fallará Kimmy, y esas tres de solita. Y en colaboración, ¿cuál entiendes que ha sido, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, un palo. Y que cambia un poco también lo que es musicalmente a Anderbaugh. Ah, pues la que tengo con Quique, loco. Ahora, torpe corazón, porque Quique no hace música urbana, porque Funky ha hecho música urbana, aunque quizás tenga un público pop. Alex Zuldo ha hecho música urbana, pero Quique no es urbano. O sea, Quique tiene su guitarrita. Esa canción con Quique, yo creo que fue un... Es un palo, porque está súper. Y entiérrenlo. Funky y a Manny, que tenían 12 años que no cantaban juntos. Entonces, nos juntamos Nico y yo, que hacemos una química criminal, otro nivel criminal. Entonces, pues yo creo que eso fue una bendición. Bendijeron mi vida full. Y a todos los que no han visto, esa canción tiene video, la pueden buscar, pueden chequearla, de verdad está bien buena. Y todas las que ha mencionado Underbook, búscalas en su plataforma, también por la de los estrenos. Aprovecho nuevamente para saludar a todos los que se siguen conectando. Sí, gracias. Nada, básicamente, desde Argentina, desde Panamá, desde Bolivia, Puerto Rico, el Reveo, Barcelona, toda la gente que se sigue conectando, gracias. Denle en compartir, compartan esta entrevista. Así que estamos ahí gozando. Algo que, algo que tiene la música urbana, particular, ¿verdad? Quizás a los demás géneros, y no estoy diciendo que los demás géneros no se puede hacer, pero la música urbana quizás se caracteriza por eso, es que la oportunidad de montarse en un ritmo quizás da el espacio para hacer cierto tipo de canciones con cierto tipo de letra y cierto tipo de temática. Esa oportunidad de montarse en un ritmo urbano pues propicia ese espacio que quizás en otros géneros no es que no se pueda, pero no es usual. ¿A qué voy con esta introducción? El género urbano cristiano particularmente ha tenido canciones de diversos, ¿verdad? cantantes que se han considerado por el público como canciones controversiales, canciones complicadas, e incluso de los comentarios que no llegan a Expansión han llegado a la conclusión de canciones que parecen tiraderas. Entonces, aquí voy con la pregunta. Dale. ¿Qué piensas de estas canciones controversiales en el aspecto de la música urbana cristiana? Y ante eso, ¿verdad? Tengo quizás una o dos preguntas más en la misma pregunta. ¿Qué piensas de estas canciones controversiales? ¿Y estás a favor? ¿Estás en contra de que se hagan? ¿Entiendes que son necesarias? Depende de la intención del corazón. Tú sabes. Hay que sobrepesar la intención del corazón y tú le llegas rápido. O sea, si tú tienes discernimiento tú dices, espera, él no dijo esto, con necesidad de corregir o de confrontar o de predicar. Él lo dijo para hacer sentir mal al otro. Claro. ¿Me entiendes? Pero yo condeno alguna y todo es necesario. Todo es necesario. Se necesitan las confrontaciones, se necesita eso, pero eso ha venido pasando de un tiempo para acá, como que esta generación es más es más agresiva que las demás, que las anteriores, porque pues había que tener más cuidado. Yo creo que los antecesores, los predecesores de nosotros eran más cuidadosos con la letra porque se condenaban más fácil. Tú sabes. Y ellos abrieron eso. Entonces ahora nosotros estamos lo nuevo, estamos en nuestra agua ahí diciendo un montón de locura por ahí, pero hay cosas que sí, que sí. Por ejemplo, el tema que lanzó Willy hoy para mí era súper necesario. Y era un tema controversial. Trapstorno era un tema súper necesario. ¿Tú entiendes? Claro. Depende de la intención del corazón. Y te hago la pregunta quizás en la dirección de que nosotros somos cartas abiertas, ¿verdad? Como mensajeros del reino. Normal, normal, tranquilo. Y como bien dijiste, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y yo creo que ese texto responde a lo que mencionas, ¿verdad? Que fue la instrucción detrás de esto. Y en ¿verdad? Ya voy entrando quizás a concluir, pero hay una pregunta que le he hecho particularmente a todos los cantantes que he entrevistado y aunque la respuesta puede parecer obvia, creo que cada persona tiene una visión distinta. Claro. Y es ¿qué piensas tú, verdad, Ander, porque en tu carácter personal en relación al género urbano? Jesús hablando dice que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que nos enviaste, ¿verdad? Y está hablando particularmente de la unión. Una de las cosas que se señala particularmente del género urbano cristiano es la desunión que hay entre el género a tal punto de que cantantes que han entrevistado como por ejemplo Manny Monti y lo pueden buscar en la entrevista hablando claro con llegan a la conclusión de que en el género secular hay más unión que en el género urbano. Claro, Manny hace la especificación y la aclaración de que quizás el fin de ellos es otro pero les funciona ¿verdad? Porque trabajan en unión. Ahora, no así ¿verdad? En la opinión de mucha gente sucede en el género urbano cristiano. No es nuestra opinión. Te hablo de los hechos ¿verdad? Y de lo que nos comentan constantemente y de lo que ha relucido en otra entrevista. Ahora queremos saber Anderbock ¿qué tú piensas tú particularmente de tu experiencia en el género? ¿Piensas que en efecto hay unión? ¿Piensas que el género puede mejorar? ¿O cómo ves el género urbano cristiano? Siempre hay espacio para mejorar. Siempre. Pero ¿hace cuándo tú le hiciste esa entrevista a Manny? Por un ejemplo. Wow, se pasa un tiempito ya hace como uno o dos años. Exacto. Pues en ese entonces Manny pues no no había pasado por un proceso que pasó hace cercano ahora. Si yo te digo hace dos años hace un año pues el género estaba difícil real en todo en Puerto Rico en RD en todo en global la música urbana cristiana estaba difícil pero ha llegado un rompimiento en además de que ¿sabes por qué se nota más que nosotros quizás cuando tenemos problemas porque somos un puñito delante de los seculares somos un puñito claro claro dime te menciono los pilares seculares Daddy Yankee Don Omar Wisin Yandel te puedo mencionar más gente que son grandes allá afuera Arcángel Bad Bunny Ozuna Anuel J Balvin en Colombia tú sabes mencióname un exponente cristiano colombiano que tú puedas decir entiendes somos un puñito y se nota más la disensión pero en este momento después de la resistencia a Puerto Rico después del musical Espíritu Libre de Filip aquí en RD después de de canciones como ¿para qué preguntan? después de canciones como No Fallará Remix después de la unión de Gabriel Rodríguez EMC y Underbox después de la unión de Lizzie Parra Indio Mar o Miñalca nuestra generación es diferente tú sabes entonces la unión de Almighty con Redimido eso dio ganas de trabajar la unión de Gabriel con Redimido ¿entiendes? claro tú sabes o sea todo el mundo está puesto para el trabajo y yo es difícil que yo toque una puerta hoy para colaborar y que me digan que no porque todo el mundo está abierto a trabajar eso ha cambiado muchísimo y seguimos en proceso es tan tal que yo hoy en día hace un año y pico yo no podía hablar con los pilares de este movimiento porque no había esa cercanía hoy en día yo puedo llamar a Natán como que no es nada yo puedo llamar a Filip como que no es nada puedo llamar a Rubin como que no es nada puedo llamar a Goyo como que no es nada puedo llamar a músico como que no pasa nada y músico y Madiel y Gabriel anunciaron una canción entonces J Khalil tú lo ves con Mesiánico que es un chamaquito que está subiendo tú ves a Nico M con Funky tú ves a Manny conmigo tú ves a Alex Zurdo con Gabriel tú ves a Lizzy Parra con Funky tú entiendes o sea está muy abierto tú hace dos años tú has visto tú has visto una colaboración de un chamaquito nuevo dominicano con un hablar como Funky no soy boricua yo soy dominicano ¿entiendes? o sea yo quizás pienso ¿verdad? para ser un poco justo con la historia de la música urbana cristiana si vamos a los comienzos ¿verdad? y hablando particularmente de Manny que solamente lo estoy usando como ejemplo en el comentario Manny sí provoca en algún momento una revolución Manny fue quizás el primero en hacer un United Kingdom Manny fue quizás ese que tuvo esa visión de colaboración de todo el mundo y darle la oportunidad a la gente e incluso la mayoría de los discos de Manny son colaboraciones no son discos solistas o con pocas colaboraciones cuando hablamos de los inmortales cuando hablamos de United Kingdom línea de fuego claro y esto es una presunción mía que puede estar totalmente errada y lo estoy clarificando pero quizás Manny está comparando el género en su comienzo cuando ahí hay un United Kingdom a lo que quizás comenzó a vivir después claro porque tú sabes que hay cosas el éxito la humildad se pone a prueba cuando tienes éxito y mucha gente se volvió exitosa y eso puso a prueba su humildad tú sabes entonces yo lo digo yo lo digo con una canción en la canción con Natán la humildad se pone a prueba cuando tienes éxito entonces yo pues yo puedo decir ahora mismo que yo soy humilde pero deja que yo me pegue como rey mío por ejemplo a ver qué tal aunque no yo no lo creo pero yo sigo siendo el mismo ahora mismo o sea y hace un año atrás yo tenía 8 mil seguidores o yo tengo yo tengo casi 50 ¿entiendes? y sigo siendo igual ¿entiendes? y estoy abierto a trabajar con todo el que esté trabajando porque esa es otra cosa porque la desunión ha venido como también desde la nueva para la vieja porque por eso los redimidos lo dicen en la práctica hay que trabajar papá o sea Dios no va a quitar a un Moisés que está haciendo su trabajo por un Josué ¿entiendes? que tiene un ego y orgullo ¿entiendes? nosotros tenemos que dejarnos instruir ¿entiendes? por eso cuando cualquiera de la vieja escuela me queda de una bofetada yo lo dejo tranquilo dale claro eso tiene real a Lara que por ejemplo Lara no está en su mejor momento ahora mismo pero es un pilar de la música dominicana ¿tú entiendes? entonces sí Manny ha dado mucha oportunidad Manny ha dado mucha oportunidad eso es real y ha colaborado con mucha gente y ha dado grey a mucha gente pero cada quien tiene su forma de trabajar tú sabes claro tú sabes porque por ejemplo Redimido quizás no colaboró bueno ahora Intrastornadores colaboró con muchos nuevos mucha gente que tú no conocías por un ejemplo Angel Brown Liziparra Ari Ramírez Villanova gente de mi país también pero también vino aquí a Puerto Rico y grabó con los chamaquitos nuevos boricuas ¿entiendes? pero con su movimiento La Resistencia Redimido ya por ejemplo él no tiene que porque él hizo algo grandísimo ¿entiendes? impulsó a muchísima gente impulsó la nueva escuela boricua se impulsó grandísimo con ese tema con Redimido claro que sí y Funky vino aquí impulsó a un dominicano para que tú veas que no es por cuestión de nacionalidad Funky vino y grabó con un Domi pero entonces Redimido fue y grabó como con cinco boricuas ¿entiendes? la unidad está lo único que la unidad no es lo mismo que uniformidad y ahí es que tenemos el problema un problema de percepción yo tengo este es mi oreja y este es mi dominique y no siempre están juntos pero están en el mismo cuerpo ¿entiendes? ¿entiendes? que haya malentendido siempre Pablo tuvo problemas con Pedro chocó ¿entiendes? malentendido siempre van a ver lo que hay que tener es la suficiente madurez para pedir perdón ¿por qué tú crees que la Biblia dice amen aún a sus enemigos? tú vas a tener enemigos ah pues el evangelio no los cristianos ajá ah pues la iglesia es un grupo de perfectos la iglesia es un hospital donde la gente se está sanando ¿dónde tú vas a ir? si tú no te enfermas ¿por qué los hospitales están entonces? porque los ¿sabes por qué existen hospitales? porque sabemos que hay gente que se va a enfermar claro y en la iglesia hay gente enferma de odio de rencor de envidia de pasiones juveniles y la gente tiene que y la gente tiene que superar eso y los cristianos nos peleamos yo me puedo pelear contigo hoy porque no me gustó la pregunta que me hiciste y no vuelvo a hacer una entrevista más nunca pero yo tengo que tener la suficiente humildad para decir yo me equivoqué como un varón yo tengo que pedirle perdón y maté ese orgullo ¿entiendes? entonces eso es lo que hay que hacer un varón ah bueno yo soy un varón le pedí perdón a Willy le pedí perdón a Gabriel hay mucha gente que no saben que Gabriel y yo nos peleamos una vez pero no lo vayan y no lo regamos pero ahí después hicimos vamos a romperla y Gabriel es mi hermano Gabriel me abrió puertas que no me abrieron dominicanos ay Anderbo cállate pero es la verdad estamos hablando claro hablando claro es la verdad Gabriel me abrió puertas que dominicanos no me abrieron malito pero me voy a quillar yo con los dominicanos no porque esa fue la forma que Dios utilizó para bendecirme yo no me quería de bendecir solamente en RD yo quería también bendecirme en PR ¿te entiendes? y en Puerto Rico me quieren como si yo fuera un boricua normalito y Jeyda mira tú aquí viendo el live y curándose y el boricua y el novato es hondureño ¿te entiendes? o sea estamos hay un amor en unidad lo que pasa por ejemplo estamos en cuarentena hay como 500 lives entonces todo el mundo no va a estar metido en mi live ¿te entiendes? no todo el mundo tiene que corresponder y no tenemos que colaborar para ser amigo no todo el mundo tiene que corresponder a mi llamado porque esto es un trabajo en equipo es lo mismo que la gente que se molesta con el Miley espérame que me desvíe porque puede doler mucho que tú ven vean como yo veo el caso del Miley que te voy a dar rápido con eso porque yo sé que mucha gente quiere ver mi opinión porque yo siempre hablo claro perdona que te interrumpa rápido Ander la plataforma de Instagram a veces corta los lives si eso pasa a clientes que están conectados vuelvo y subo el live y nos volvemos ¿cuánto me quedan? no, no tranquilo sin presión alguna solo que si se cae para los que nos están viendo vuelve y me conecto rápido y seguimos la entrevista pero te digo que por ejemplo Almighty yo lo veo como tú ves como Golden State lo que sí en el balonceto Golden State y Oklahoma que Golden State y Oklahoma eran enemigos un año ¿verdad? entonces vino vino trabajaron agarraron Almighty agarraron a Kevin Durant y lo firmó Golden State está jugando con el equipo contrario ¿verdad? entonces Durant jugó en la banca Durant jugó en la banca Durant estuvo en la banca esperando su pieno no, Durant fue parte del quinteto de una porque es una estrella es durísimo claro y tiene que jugar a la grande liga de una vez porque vino lo adquirimos un jugador estrella tenemos que ponerlo tiempo para crecer claro necesitamos tiempo para madurar pero tú tú no sabes el proceso de Almighty tú no sabes si la familia entera de Almighty dependía de Almighty y de Almighty tenía que mantener la familia ¿me entiendes? otra cosa el pana tiene un proceso psicológico brother estuvo interno dos días dos veces en Capestrano es que le llama allá ¿no? ¿entiende? entonces ¿tú sabes lo que es el bipolar? no usted no es bipolar ¿usted sabe lo que es el esquizofrénico? no brother entonces calla oye dice la Biblia pasa por sabio hasta el necio cuando se calle de la boca si usted no tiene nada que aportar mi hermano bendiga al hermano ¿dónde está el amor de nosotros como iglesia? ¿entiende brother? entonces pasa mi proceso ven pasa mi proceso para que tú me digas si está fácil hay mucha gente que dice ah andel porque fue un cucharist pasa mi proceso yo tengo 5 años metiendo mano como un varón en esto papá claro todo lo que me ha dado el señor yo me lo merezco porque yo lo he trabajado y es más y sin merecerlo Dios me lo puede dar porque Dios se manifiesta con quien quiere Dios es soberano papá y uno no puede pelear con Dios claro yo le meto más que en del borde yo debería estar ahí ajá y Dios entonces la soberanía del señor esto no es de quien corre ni de quien quiere sino de quien Dios tiene misericordia dice la palabra y por siervo y por injusto y por malo que soy yo por eso es que Dios me está usando porque a lo vil y lo manopreciado escogió Dios y hay gente que no entiende entiende ah porque expansión musical porque son los que Dios le flujo trabaja con ellos Dios quiere ayudar a esa gente no te quille no te quille no te molestes al contrario trabaja duro o pregúntale expansión como lo hiciste para que tú estás duro para que tengamos dos páginas duras en el movimiento ¿me entiendes? ¿me entiendes? para que tengamos es bueno tener un Gabriel pero es bueno tener un Underbox pero es bueno tener un Funky pero es bueno tener una Liziparra una Liziparra brother una chamaquita una chamaquita que rapea durísimo no hay eso lo necesitamos claro me llega claro ah no pero hay que tener mi brother conserve los pies en la tierra y ya su problema debe ser mantenerse humilde su problema no debe ser con su hermano suerte eso que eso no le suma a nadie y aquí estamos para ganar alma el evangelio no es tuyo hay gente que creen que el evangelio es de ellos el evangelio es de todos y me voy a callar para que tú puedas seguir tu entrevista no 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 queremos hablar contigo hablando claro en 20 segundos se va a finalizar mi gente dale mi gente vamos para vamos para el live vengan que quiero seguir hablando quiero seguir hay gente pidiendo que te quedes ahí que está bueno esto así que en 10 segundos se finaliza vuelvo y subo y me conecto con Under y seguimos la entrevista mi gente así que Regalabo nos conectamos de nuevo ahora dale y estamos de vuelta Under esto se puso bueno la gente pidió más estamos aquí y gracias por tu tiempo gracias por la oportunidad genuinamente de parte de este servidor y de expresión musical y aprovechando la línea en que estábamos hablaste de Olmairi Alejandro este ¿verdad? y diste un buen ejemplo sobre Oklahoma y Golden State cuando Durán sale y llega al equipo y comienza a jugar rápido quisiera aprovechar ya que trajiste el tema ¿verdad? y lo pusiste sobre la mesa para preguntarte como Elmairi no solamente ha habido controversias por el aspecto de que lo pusieron muy rápido ¿verdad? etcétera han habido otras controversias y una de ellas quizás la más reciente fue la temática de la marihuana ¿verdad? en un momento dado él planteó que si era correcto sabemos que en estos días se retractó dicho por el mismo y ahora pues la versión es lo opuesto pero nada básicamente ya que hablaste del tema quisiera preguntarte ¿qué piensa Ander de ese tema particularmente en el aspecto de que sabemos ¿verdad? extensión musical que muchos cantantes urbanos cristianos estuvieron en contra de que se les siguiera dando la oportunidad de Olmairi por todo el tema y quisiera más hacer tu opinión Olmairi es necesario Olmairi hacía falta porque no teníamos una persona tan especial como ese man en el evangelio ¿te entiendes? o sea Olmairi ah bueno lo vamos a juzgar por la por la por el tema de la marihuana vamos a juzgar a los pecados ocultos de cada cual que está por ahí ¿qué pasó? los que tienen problemas con la pornografía ¿qué pasó? ¿dónde ustedes están? los que tienen problemas con la maturación ¿dónde ustedes están? los que tienen problemas con los que tienen problemas con el chisme los que están lidiando con la con 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 la homosexualidad que tienen esa batalla los sacamos de la iglesia también saquenme a mí que soy loco oye vamos a sacar vamos a empezar a sacar gente de la iglesia claro claro Olmairi es necesario y hacía falta para para demostrar para sacar flote muchos sentimientos que teníamos mucha gente guardada mucho sentimiento negativo mucho prejuicio y con respecto a la marihuana yo realmente dejé de seguir Olmairi yo pero no lo critiqué tú sabes por qué porque me estaba sacando de mi casilla tú sabes entonces no me estaba edificando yo dije vamos a vamos a orar por él mejor ¿entiendes? no lo voy a seguir pero tampoco también me reservo mi opinión porque si lo pasa por sabio hasta el necio cuando se calla claro si no edifica cállese no quiere hacerse maestro de Olmairi Olmairi tiene a Willy al lado Olmairi tiene a Azurdo al lado Olmairi tiene a Gabriela al lado Olmairi tiene Pastores al lado tiene a Héctor el Fadel Héctor Delgado trabajando con él tiene muchísima gente que le está aconsejando su consejo no le va a llegar Olmairi no lo lee mi hermano Olmairi ni está atento a eso ¿sabes lo que está Olmairi? escribiendo un montón de canciones chicos estoy loco que sale de esa canción el pan es una ¿quién tiene esa imaginación? ese pana tiene un flow tiene un delivery un chanteo tiene un estilo tiene una forma de conectar con el público nadie conecta con el público cristiano ahora mismo es necesario lo necesitamos ese es el Kevin Durant que le hacía falta a los Warriors del Evangelio y Kevin Durant no jugó en la banca Kevin Durant jugó en el equipo estrés normal no te quille Dios es soberano pregúntale a Dios porque lo permitió dice la Biblia que no cae una hoja sin que Dios lo permita ay y entonces dímelo pelea con Dios por el caso de Olmairi vete entrate a golpe con Jehová para ver lo que tú vas a hacer Clary en la casa el rap dominicano en la casa lo que hablan con la y mi hermano como estamos activo por ahí entonces no sé si tú me entiendes Broky claro claro la marihuana no es de Dios consumirla con fines recreativos no es de Dios si un médico te dijo vamos a hacerlo en aceite que se yo algo pues ya y si tu vida depende de eso pues entonces van a buscar formas de suministrátela entiendes porque está en la creación la vamos a quitar de la creación pero no solo la marihuana la hizo Dios Dios hizo todo Dios hizo al Chapo al Chapo Guzmán lo hizo Dios entiendes entonces Dios hizo a Adán es el uso que tú le des mi hermano es el uso que tú le des Dios hizo a Adán y le puso un jardín grandísimo el jardín del Edén y qué uso le dio el mal uso quién fue el segundo Adán que vino a redimir la humanidad Jesús la condenación del mundo vino por un hombre y también por un hombre fue redimir a la humanidad ya entonces deje de estar aconsejando que usted no es consejero de Almighty mi hermano ore por el man ore por ese man que es necesario y lo necesitamos sano Dios va sano Almighty y por favor quítale eso y ya y que quisiéramos añadirle quisiéramos añadirle a tu respuesta nosotros en expansión ¿verdad? los diferentes episodios que hacemos en el equipo lo que buscamos es reseñar precisamente ¿verdad? temáticas que tienen que ver particularmente en nuestra noticia con cantantes urbanos seculares ¿verdad? y que sabemos que muchos de ellos tienen la semilla sembrada y que Dios ha estado trabajando entonces nos resulta interesante que Almighty es de esos raperos primero que consideramos que es demasiado talentoso o sea el chamaco es muy talentoso demasiado y segundo tiene algo interesante a diferencia de otros raperos que hoy no son raperos porque son seculares porque se han dedicado al evangelio y es que ha seguido cantando música urbana entonces ese aspecto es un aspecto muy importante ha molestado mucho y quisiera preguntarte en esa línea ¿qué piensas de estos cantantes que cantaban antes música urbana y que hoy no meramente lo hacen porque no lo consideran bueno no lo consideran correcto por la razón que sea ¿qué piensa Ander en relación a eso? te voy a decir algo con eso pero antes de todo eso y Almighty pidió disculpas de la misma plataforma que cometió el error desde la misma plataforma desde su Instagram él envió los mensajes y de ese mismo lugar envió el antídoto ¿ya? so ya dejen eso pero ¿tú sabes por qué no se difundió tanto cuando él pidió disculpas? que cuando él habló de que fumaba porque no genera controversia no genera virus claro claro a muchas páginas seculares no le conviene que él diga eso ¿me entiendes? entonces tú sabes de verdad con respecto al que dejó el rap pues Dios te usa en el área que te vaya a usar y eso esto no es dependiente dependiendo de creencia ahora por ejemplo Héctor el padre él dijo en reiteradas ocasiones que le hacía daño esa imagen pero la música no le hizo daño fue su comportamiento ¿entiendes? como él se comportó claro porque lo dañó entonces su problema no es la figura de la música urbana es como se portó Héctor el padre la bofetá que le dio a fulano las canciones que dijo que te doy un tiro que me llevo a tu a tu a tu novia eso es lo que hizo el mal no la canción una pista no te predica una pista no te salva una pista tampoco te condena una pista no dice vete pa' el infierno vete pa' el infierno no no tú sabes que te manda pa' el infierno dale calor dale calor gatito pide ¿entiendes? ya hay rumor eso sí eso sí te manda al infierno rapidito entonces si te hace daño si te trae malos recuerdos pues los repensamos pero en la biblia dice adorado al señor con alba con salterio con todo lo que refiere alaba el señor todo con música electrónica tú ves eso de de los negritos que cargan el ataúd eso no está diciendo nada pero el uso que le ha dado es para un meme que llega entonces agarramos 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 el hip hop como una explosión hago la introducción de esta mi nueva producción yo te dije yo te dije que pongas atención papá llegó la bendición ¿entiendes? ya eso es todo este te pregunto Ander de hecho quiero comentar algo gracias por tu respuesta honesta o sea cuando te hice la pregunta de de la unión y del género me parece que ha sido una de las respuestas más concretas más certeras en un marco de respeto y todo que hemos obtenido haciendo esta pregunta así que te agradezco que realmente ¿sabes por qué? porque 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 yo no tengo ahora mismo yo tengo paz y de tu corazón sale lo que tú vas a sentir si yo estuviera molesto con alguien digo ah no porque así es que somos los seres humanos papá si yo estuviera molesto con uno ah no porque fulano me pichó y no está conmigo y no hay unidad mentira ¿quién te dijo que la unidad es grabada? ¿te entiendes? entonces como yo tengo paz pues yo te doy esa pregunta sin ningún sin inclinarme a ningún lado entonces eso es lo que nosotros tenemos que procurar tener paz siempre y en esa dirección te pregunto voy a hacerte esta pregunta y una más para ir concluyendo ¿con quién todavía no has colaborado no has hecho una colaboración y te gustaría ¿verdad? próximamente hacer algo de música que no lo hayas hecho todavía aún o sea mira lo que pasa es que yo no le veo yo no lo llamo colaboración a una canción de mucha gente ¿entiendes? sino a una canción tú y yo eso para mí es como un featuring entonces pues ¿cómo te doy? ¿cómo te digo? para mí yo te pudiera decir que sé yo Marco Suido una gente de esas yo quiero colaborar con Jay Kalini mi gente explítenle el Instagram a Jay Kalini y díganle que yo quiero grabar con él me encanta Kalini me encanta esa barba mira que me dejo la barba pero no me crees igual que él me encanta su relación con su esposa como él como él lleva su vida tú sabes como esa esa paz que él transmite tú sabes me encanta ese man y su talento está brutal porque no no es nada más por su forma de ser sino por su talento y mi featuring mi featuring soñado era con zurdo y bueno ya por ahí viene una cosita ah pues super primicia en expansión sí claro quiero grabar con Willy no hemos podido yo creo que Willy es la persona que él graba con la gente cuando la conoce cuando sabe su vida cuando Dios le revela tú entiendes no es cuando vamos a grabar porque tú eres de los nuevos que te ha aprendido yo quiero grabar contigo no o tú eres Willy yo creo no no él graba con la gente que conoce tú sabes cuando te saluda bien y te ves de frente pues podemos grabar entonces me encantó una canción con Felipe solo él y yo yo también me encantaría ya se hizo una canción con Rubinsky ya se hizo una canción con Natán ya se hizo están grabadas todas con Natán se repetiría la química porque ya yo hubiera grabado con él con Pérez de La Pocento me gustaría grabar no es tan no está como él no es como de esa línea comercial mainstream pero yo lo respeto mucho yo también grabo por aplicación y respeto con quién más quisiera grabar con músico quiero hacer otra canción pero una canción más movida porque hicimos una para mi disco pero quisiera hacer otra canción con Indio con Indio mal y quiero cantar bonito y rapiado también con él con quién más tengo una canción ah bueno te dije que tengo una canción con Messi que también viene con Kike canción muy dura y con Cristin me gusta hacer una canción fuera del género tú sabes pero me gustaría porque Cristin no hace parándulas no hace medios y siempre está como super dura porque su adoración es genuina tú sabes ella ama a Dios real tú sabes entonces como que eso ojalá oye trillado pero sería un sueño tú sabes claro con ella mucha gente haciendo un paréntesis para todos los que nos están viendo si no la han visto también le hicimos ahí el cariño y el cariño es de la casa y el cariño es de los cercanos y los de extensión y le hemos hecho dos entrevistas hablando carrocón así que si no la han visto podemos pasar por nuestra plataforma y buscarla también hemos tenido la oportunidad de entrevistarle y le dice el que grabe el tema para ir ya cerrando saludos a todos los que se siguen conectando Guatemala Perú Bolivia Honduras Puerto Rico desde China hemos visto que se conectaron y enviaron saludos hay otra primicia por aquí también voy a hacer un disco a dúo con Lizzie Parra ya ustedes saben aprovecho esa primicia aquí en Expansión Musical mi gente en Expansión Musical acá esa premisa aprovecho la oportunidad para hacerte quizás la última pregunta y es precisamente ¿qué proyectos esperan? o pueden esperar de Underbox para este año 2020 ¿viene aún algo nuevo? ya mencionaste que viene algo con Lizzie ¿colaboraciones? ¿qué viene por ahí? ¿qué pueden esperar de ti? Funky Town Family está preparando los vencedores 2020 estoy trabajando de la mano con Funky estamos organizando todo durísimo durísimo los vencedores tú sabes que son historias y yo poder trabajar tú sabes como organizador justo con él y vamos a hacer esto y esto y tenemos una sorpresa súper así que Funky no sé Funky no sabe cómo hacerlo pero yo tú sabes como yo siempre estoy más al día estoy más a las redes yo tengo la idea de cómo lo vamos a hacer tú sabes los vencedores tienen los vencedores 2.0 no sé cómo será los vencedores de otro solamente pero bien lo vamos a hacer porque yo voy a hacer lo imposible para pellicar al hombre ya me comprometí aquí es porque se va viene Salvation que es mi disco con Lizzie en colaboración la chamaca de la nueva escuela súper dura y el chamaco de la nueva escuela tú sabes que están trabajando tú sabes no somos los más duros pero sí somos los que tenemos como esa exposición entonces pues esto sería bueno porque se han visto colaboraciones de artistas ya establecidos pero de todo el chamaquito nuevo sería súper interesante y insto a más cantante cristiano nuevo que haga álbum junto papá eso esto trae química nueva y trae un color nuevo viene Piquete con Alex Zurdo una canción no sé si no tenía permiso pero viene eso una canción él y yo Alex Zurdo peleame por WhatsApp como tú quieras no importa ya lo dije viene vienen canciones con Natán con Filip con Rubinsky que bueno espérate que tengo muchas viene algo con Mr. Don ya mismo un pana de Chile que es muy talentoso viene algo con el hermanito mío menor que o sea no es mi hermano que es de crianza que es Mr. Jason viene música con él el chamaquito para mí es uno de los nuevos talentos de acá que promete mucho viene por ahí también duro que más y vienen y vienen muchas canciones yo solo vienen muchas canciones yo solo vienen muchos featuring grandes los featuring están funcionando mucho entonces pues vamos a que tú me quieres ver con Julano pues venga para que me venga o sea yo grabé en diciembre 17 canciones todas las canciones que pensaba lanzar ahora dentro de esas canciones estaba va a caer con el Leo y con Pichi dentro de esas canciones está No Hay y dentro de esas canciones está Skill City y Nuevo Amor o sea que he venido lanzando muchas canciones porque tengo muchas canciones guardadas entonces la voy a a soltar mucha música así que nada muchísimas gracias a todos ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te siguen? Ah aquí en este mismo Instagram Anderbork A-N-D-E-R-B-O-C-K Ander B-O-C-K Anderbork en 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 YouTube AnderborkRD en Spotify Anderbork en en Twitter el VoxRD en Facebook Anderbork en todos lados Anderbork tú pones Anderbork y se va a aparecer en todos lados y nada dice Mateo 7.12 todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes hagan ustedes con ellos porque esa es la ley de los profetas usted no quiere que lo juzguen y no juzgue a sus hombres vamos a amarnos no estamos en el momento de buscar culpables estamos en el momento de buscar la solución estamos el bombero no tira más leña al fuego el bombero no apaga el fuego el fuego es el fuego ¿me entiendes? es el momento de salvar vidas no de matar gente entonces estamos en en el momento de de amar a la gente no es no es el culpable el pastor pero tampoco la oveja no es el culpable el apóstol ni tampoco el discípulo aquí nosotros necesitamos soluciones lleven las medidas necesarias en su país para que esto se acabe si quieres música si tú quieres que yo haga un video lleva las medidas necesarias si tú quieres conciertos de tus cantantes si tú quieres que se siga predicando si quieres volver a congregarte si quieres volver a abrazar a tu hermano si quieres que expansión musical te siga dando noticias entrevistando personas personas solamente por live por favor lleva las medidas ora por esta situación ora por mí por favor ora por niño ora por la vida de mis hermanos ora por el maire ora por todos los cantantes cristianos por favor trata de llevar una vida genuina trata de que tu vida sea coherente con lo que tú dices porque eso es lo que pasa nosotros predicamos algo pero nuestra vida no es coherente con esa predicación tratemos de ser así tratemos de ser reales en todo lo que hagamos no dejes de soñar joven no dejes de soñar pero trabaja en pos de esos sueños tú sabes no dejes de trabajar que dice la palabra en Habacuc 2.3 que puede que tarde pero sin duda no fallará en eso nos basamos hay mucha gente que cree que dijimos que no fallará que Dios no no tarda en el tiempo cronos puede ser que sí tarde porque siempre ay cuando va a llegar el tiempo de Dios pero en el tiempo Cairo llega en el tiempo perfecto entonces nosotros a veces nos desesperamos esperando a Dios y yo me he desesperado esperando a Dios entonces pues pero en el tiempo perfecto de Dios tu bendición va a llegar bendiciones de expansión musical mi hermano un placer haberte conocido igual a tu quórum a tu gente que te sigue gracias por seguirnos sigan apoyándome compren la música de los ministros compren la música de los ministros porque esa es la forma en la que podemos hacer videos no pirate nuestra música ay bueno si tengo que decirlo antes de irme no pirate la música de los ministros si no se te cedieron si no se te cedieron el derecho de eso no lo suba compra la música de nosotros compra nuestra música y así es la forma de ofrendar a nuestro ministerio porque nosotros no estamos haciendo esto por paga cuando nosotros hacemos un evento grande masivo si tu quieres un evento masivo se lleva dinero tu quieres un conciertazo quieres gozarte quieres brincar quieres ir a la resistencia con un bancherón es la que te quiero invitar ajá paga la boleta porque en el mundo van allá a honrar a Satanás y pagan la boleta y usted hijo de Dios entonces Satanás no puede tener más más bendiciones los hijos de Satanás no pueden ser más bendecidos que los hijos de Dios entonces apoya nuestra música papá bendícenos que nosotros está sembrando en terreno fértil apoyen a ministros nuevos también apoyen a los ministros nuevos como Fonky me apoyó y cuando yo pueda tengo un poco más de exposición y ya lo estoy haciendo apoyando ministros que 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 necesitan exposición necesitan apoyen la primera exposición es en tu misma iglesia la misma gente de tu iglesia tiene que apoyarte porque nadie tiene la la obligación de ayudarte eso es cuando Dios pone en el corazón ayudarte tú sabes porque he visto muchos más talentos que me dicen apoya talentos nuevos y yo le digo brother yo soy nuevo yo entré ahora yo llegué ahora mismo a dejarme de acomodarme yo entonces ayúdate a ti ¿no entiendes? entonces ese es el flow pero si hay gente que dice no que los cristianos no deberían pedir ofrenda en la Biblia en la iglesia primitiva cuando no había verifón ni nada de eso se ofrendaba y en la en las prédicas de Jesucristo se recogió ofrenda óyate Ander lo dije es la verdad colaboración con Peter claro colaboración con Peter metidier es mi hermano vamos a hacer música de nuevo lo que pasa es que hay mucha gente lo que pasa es que Peter se casó y tuvo una niña y entonces tiene una familia y tiene que trabajar entonces pero si él se va a poner para la música de nuevo se va a reactivar Peter es una persona que comenzó desde el principio entonces pues eso era y yo sé que me extiendo hablando pero a veces si yo me callo las piedras van a hablar brother van a hablar las piedras entonces da vergüenza debería dar una vergüenza mucha gente que tenemos mucho en el tiempo en el camino que tuvo que venir un Almighty a decir la verdad pues yo también voy a decir la verdad como ¿lo entiendes? y a decir cosas que no se han dicho con sabiduría también da vergüenza que Almighty reconoce sus cosas en público su pecado tú sabes y hay gente que hay gente que ni los pecados ocultos reconoce reconozcamos cuando estamos mal y el pecado no está en el ámbito como ustedes imaginan hay pecados que la crítica el chismoseo eso es un pecado grandote la lengua es un miembro pequeño que contamina y daña toda la creación dice la palabra hablamos el mal de familia ya ustedes saben gracias gracias Leander por la oportunidad de la entrevista de esta forma estamos todos en cuarentena en gran parte del mundo en los diferentes países estamos todos en nuestras casas pero gracias por la oportunidad gracias por estar ahí conectado siempre para la expansión musical y bueno no quisiera terminar sin darle gracias a todos los que se conectaron todos los que se conectaron desde Puerto Rico República Dominicana Argentina Honduras Bolivia China Brasil dale gracias Serran saludos a Serran que es de los duros ahí Serran saludos a todos 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 los que se quedan que no mencioné gracias por por apoyar la expansión musical la de los estrenos y antes de finalizar les digo que compartan esta entrevista que va a salir después de manera formal estén pendientes a expansión musical para que el que no la vio pueda ver esta entrevista y bueno que les puedo decir estamos de vuelta mi gente esperen más cosas de hablando claro con se están cocinando unas entrevistas muy chéveres así que pendiente a los estrenos expansión musical punto com y venimos de vuelta también con los episodios como estábamos acostumbrados a hacerlos pero bueno hemos estado en diferentes procesos sin parar de trabajar y de compartir el mensaje pero venimos con varias cosas así que pendiente gracias por el apoyo dios les bendiga de manera especial y miente que estén en casa ese es el mejor antídoto para salir de todo esto y volver verdad a conectarnos abrazarnos y compartir de mi parte dios les bendiga un abrazo sigan en las plataformas de expansión musical en instagram y facebook y bueno en este sentidor pueden seguirlo también en instagram en mi cuenta personal bryan on the school consejero bryan on the school consejero para mis otros proyectos para los que no entienden el inglés on the school bryan rayita abajo consejero ponlo ahí ponlo ahí fíjalo ahí para que la gente le ahí lo puse ahí dale ahí exacto ahí me pueden seguir en mis proyectos personales verdad profesionalmente soy consejero profesional y hacemos varias cositas en esa dirección así que nada gracias gracias nuevamente ander gracias por tu tiempo gracias por la oportunidad miente sígalo sígalo en su plataforma sígalo en youtube deben follow búsquenlo busquen su música compártanla este realmente un joven muy talentoso muy talentoso con muy buena música compartan esa música con los jóvenes con todo el que usted pueda y bueno nuevamente gracias 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 nos despedimos es pendiente ustedes mi gente a Expansión Musical punto con la de los estrenos peticiones buenísimo para esto y más noticias suscríbanse y manténganse conectados a Expansión Musical punto com la de los estrenos ah y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo y no se olviden